¡Suscríbete! Puedes jugarte, tan solo meta, la confusión en tus respuestas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te asusta, en caitarme a ti, admitiendo, culpas y añores. Aunque sonrías, me desconcierta, la oposición de mis amigos. Puedes jugarte. ¡Suscríbete! 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 Tan solo me da La oposición de tu respuesta Ni en el nido, nada 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 Si esperaba Palabras de animación Con la culpada y esperanza A veces vuelvo A mi propio mundo interior Es donde estoy Mis esperanza A mi propio mundo interior El tiempo borra Sentimiento especial Cualquier miedo Lleva las horas Será un recuerdo Se hable en el vuelo Como es como el enemistad Y en el nido, todo el mundo interior Y en el nido, todo el mundo interior Y en el nido, todo el mundo interior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La desagradable experiencia No convierte en racismo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.